Mi nombre es Carolina Ruistay Le Vergara, tengo 67 años y mi diagnóstico fue cáncer de mama. Mira, yo fui, como todos los años, yo soy bien matéa para eso, hacerme mi control de mama. Y la radióloga me dijo que veía algo que no le gustaba mucho, así que fui a la ISAPRI, inmediatamente me inscribí en el GES y después me hice la biopsia. El cáncer de mama es una de las patologías que se incluyó primero en el GES. Todas las pacientes tienen derecho a ocupar su GES, tanto ISAPRI como FONASA. Carolina completó 5 años con un medicamento que se conoce como inhibidor de aromataza y ahora tiene sus controles habituales una vez al año, como cualquier paciente mujer. Venía con millones de inquietudes yo y me encontré con una doctora espectacular en toda la parte humana, la calidad humana de ella. La experiencia con la clínica fue súper buena. Pasé por muchos escanes, resonancias. Toda la gente de todo lo que yo pasé fue súper amable. Mira, la verdad es que yo tuve mucha suerte porque lo mío fue pillado muy a tiempo. Hay que ir paso a paso, no adelantarse en el final, en qué pucha esto va a salir mal. Hay que pensar siempre en una actitud positiva. No hay que tenerle tanto susto a la palabra cáncer.